El proyecto viene iniciando desde el año 2021 del mes de abril, lo cual nosotros estamos ejecutando este proyecto gracias a la buena decisión del señor alcalde del ingeniero justo con Doris, que es el alcalde. Gracias a él ha iniciado este proyecto para poder implementar, capacitar a los beneficiarios caficultores de esta cuenca de Vilcabamba. Este proyecto tiene una duración de tres años, con un número de beneficiarios de 242 familias a nivel de la cuenca de Vilcabamba. Está dividido en 10 comités diferentes, lo cual en diferentes sectores de la cuenca también. Eso es lo que estamos realizando con este proyecto. También este proyecto, la columna vertebral de este proyecto es las capacitaciones que se realizan en el tema de cosecha post cosecha. ¿Para qué? Para que los caficultores mantengan la calidad calidad de sus cafés, tanto órgana eléctrica y tanto físicos también. Ese es el tema principal que tenemos. A esto, el proyecto tiene que implementar lo que es con insumos fertilizantes, lo que es con construcción de secaderos solares, construcción de pozos de fermento, construcción de pozos de cerezo. También lo que es implementar su compostera, que es algo importante para que ellos puedan abonar, fertilizar en sus cafetales. Capacitarles también a ellos. Eso es lo más importante que en este proyecto venimos realizando a nivel de esta cuenca de Vilcabamba. El avance del proyecto, tanto físico y financiero, estamos en un avance de 13.5% a nivel físico y avance financiero estamos en un 20%. Amerita que nosotros, este año desde el mes de enero, ya hemos hecho requerimientos, tenemos materiales para poder distribuir en cada uno de los comités. Entonces, con esto estaría emparejando el porcentaje de avance. Estamos en el centro cívico de Ollara, que allí es nuestra oficina del proyecto, la oficina principal, y en este momento nos encontramos en el laboratorio de cafés especiales. Este laboratorio, algunos materiales, ha sido comprado con el proyecto CAFE de esta cuenca de Vilcabamba todavía, algunos materiales, lo cual algunos nosotros hemos implementado con el proyecto CAFE especiales. Lo cual, aquí tenemos para poder visualizar, tenemos una cafetera capuchinera, que lógicamente esto tiene que trabajarlo un especialista en este tema, uno que conoce el tema del barismo. Igual acá tenemos una máquina también, que es para poder pilar el tema de café, la piladora de café, ¿no? El pergamino tiene que pilarse. Posteriormente de esto, viene la tostadora de café, ¿no? Tiene dos tambores, se puede tostar al mismo tiempo en los dos, ¿no? Esto funciona a base de gas, ¿no? Después de esto, viene aquí al molino de café tostado, ¿no? Este es un molino industrial de café tostado, ¿no? Entonces ahí lo realizamos. Y esta máquina es para, es un medidor de humedad, para saber en qué porcentaje de humedad está el café, ¿no? Para eso es este aparato, esta máquina, y lo que tenemos es la implementación, ¿no? Los vasos pirex, este, la, las bandejitas, las muestras de café también que tenemos, y también tenemos la, finalmente para poder empaquetar los cafés tostados, ya en estas presentaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede empaquetar 250 gramos, aquí 100 gramos, aquí también 250 gramos, 250 gramos, ¿no? Son, son este, envases o etiquetas que compramos, el proyecto revisa la compra, para poder facilitar también a los beneficiarios también, para que ellos puedan participar en las diferentes ferias, ya sea en Quillabamba, ya sea en Díaz de Vilcabamba, ya sea en Cusco, en Tupajamado también, ¿no? Pero este año se está proyectándose también participar, que es en el departamento de Ayacucho, con el tema de FICAFE, lo cual ya tenemos ya implementados secaderos solares, a nivel de esta cuenca de Vilcabamba, con la, mediante la municipalidad, lo cual, ya se va a tener ya una cosecha ya, de mayor calidad, que mantenga su calidad, el café, ¿no? Entonces, con, con esos productos, nosotros ya vamos a participar en este FICAFE, ¿no? Y tenemos la ambición de llegar a la etapa internacional, ya no a la etapa nacional, sino a la etapa internacional en el tema del café. Aquí estamos presenciando lo que es la infraestructura de este secadero solar para el secado de cafés especiales, ¿no? Para que el beneficiario de este proyecto importante pueda realizar el tema de secado como exigen los cafés especiales, ¿no? Explicamos. Este es un secadero de dimensión, estamos hablando de 1.50 de ancho por cada tarima, esa tiene 1.50, él tiene 1.50 y tiene 7 metros de largo, ¿no? Y tiene dos niveles, un primer nivel y un segundo nivel, ¿no? Incluso esto se puede aumentar por el propio productor para que él pueda tener un nivel más, ¿no? En cada nivel, lo normal que se puede secarse es de un quintal de café, ¿no? Estarías hablando, si son cuatro niveles, un nivel, dos niveles, cuatro niveles, están usando cuatro quintales por cada familia, muy bien pueden secar normal su café, ¿no? Esto está construido por parantes, que es 50 por 50 de diámetro, son tubos metálicos y las vigas, estamos hablando de 30 por 30 centímetros, ¿no? Y la calamina planlúcida, que es lo ideal que es para un secadero solar, ¿no? Y acompañado con él, con la malla diamantada, que es especialmente para secar el café, ¿no? Lo cual también es algo indicar importante también que no debe tener contacto el tema de café con el metal, ¿no? En este caso, el productor ha traído maderas de 2x2 pulgadas, se impregna mediante pernos autoperforantes y esto hace que no se salga la malla diamantada y tampoco va a haber contacto entre el café y el metal, ¿no? Eso es la ventaja, también, lógicamente, hay un travesaño, ¿no? Eso es para que la humedad del café, siempre hay vapor de agua, ¿no? Y entonces se tiene que salir, ¿no? Y también por los extremos, ¿no? Pero aquí el productor tiene que instalar todavía lo que es el tema de las cortinas porque siempre, a veces, el tema de la lluvia viene, el viento lo trae, entonces rocea el café, ¿no? Eso también es desventaja, ya no es normal el secado de café, ¿no? Entonces, para eso, ellos todavía tienen que poner una cortina, bien cerrado, exclusivamente protegido de las aves Entonces, nadie podría ingresar así por así a este secadero solar, ¿no? Para eso es este secadero que se está construyendo a nivel de esta cuenca de Vilcabamba Tenemos, según el proyecto, 242 familias a nivel de la cuenca de Vilcabamba, ¿no? A todos ellos, para este año tenemos planificado 160 secaderos solares en las familias construidas Mi nombre es Hugo Blanco Tapia, soy caficultor y beneficiario del proyecto Café Especial del Comité Socospata de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba En realidad, el proyecto inició el año 2021, en el mes de abril Y se está, digamos, trabajando con los objetivos que se ha trazado el proyecto, ¿no? Y nosotros ya, personalmente, yo ya tengo ya mi secadero solar Que ya se está, digamos, utilizando en esta campaña de 2022 Y seguimos, digamos, en ese proceso de que da la implementación de los módulos de secadero solar O sea, tanto, digamos, de los módulos de beneficio que consta de pozos de cerezo y de fermento, ¿no? Y en esta oportunidad estamos en lo que es la práctica de cosecha, pues cosecha y fermento, ¿no? Estamos haciendo la práctica acá in situ, en la parcela del beneficiario Goyo Guzmán Estamos acá justamente utilizando el cesto de cosechadora de café Y estamos cosechando, realizando la práctica de cosecha selectiva Y luego lo vamos a despulpar Después lo haremos el fermento Y luego, digamos, el secado en el secadero solar Recomendar, o de repente, siempre levantar el ánimo de los beneficiarios Para que sigan cumpliendo, digamos, con el aprendizaje transmitido por el equipo técnico del proyecto Que eso beneficia, digamos, en mejorar la calidad de producción del café, ¿no? Y así mismo, hacer la venta, digamos, a un precio diferenciado Y alcanzar una tasa de, un tasa de café alto, ¿no? Y los beneficiarios, digamos, sigan poniendo mayor interés, mayor empeño Y que participen en las ferias de café que programa la municipalidad Así mismo, invitarlos a todos los consumidores del café de toda la región Inclusive del extranjero, para que nos visiten acá en la cuenca de Vilcabamba Para degustar, digamos, in situ, digamos, el rico café vilcabambino Para que también disfruten de los atractivos turísticos que tiene nuestro distrito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!